Mujeres son retiradas en ambulancia tras el enfrentamiento entre trabajadores municipales de La Paz. Los protestan contra el alcalde por despidos aparentemente injustificados, en tanto que otros lo defienden y los califican de masistas. ¿Qué opinas? Bueno, a ver, vamos a aclarar el punto. Aquí es un asunto de funcionarios de la alcaldía. Bueno, muchos de ellos han sido ya retirados. Funcionarios de planta, ¿no? Estamos exigiendo tantos de plantas. Sí, sí, eso. Y algunos incluso han sido retirados así, sin darles sus beneficios por ley. Ya la gente conoce. Están enfrentados con compañeros del contrato. También al final igual van a ser beneficiados porque estamos reclamando también nuestros incrementos a la DIAL que desde el año 2022 no los están aumentando. 2022, 2023, no están haciendo caso al decreto supremo. ¡Esto es un abuso! Ahí está. Bueno, vamos a hacer los tomas. Ya se retiraron también la ambulancia. Ahí habían personas que fueron... Bueno, sí, sí, díganme los señores que habían tenido el grupo de choques al frente. Sí, están al frente. Voy a ir avanzando. Voy a avanzar. Ya, voy a ir. Aquí somos de planta. No tenemos la culpa de tener, pues, y si ellos no tienen, somos más de 20 años trabajando. Aquí en ese sector, pasando la policía. Ya voy a pasar Dios. Permiso. Gracias, señora. Bueno, ahí está. Ahí está la situación. Aquí se han enfrentado dos bandos en todo caso. Por un lado están los señores de la Corte que están apoyando justamente a las personas que son quienes están marchando, quienes están protestando, ¿no? Fuera de lo que es la oficina del alcalde aquí en la Ciudad de La Paz ha habido un enfrentamiento entre estos dos bandos. Este bando que está ahorita con la policía y este otro bando que sería el que de alguna forma u otra supuestamente los ha agredido. Y hay personas que ustedes han visto en esa ambulancia de la alcaldía justamente que han sido retiradas, ¿no? Aquí están gritando fuera. ¡Fuera la Corte! Aquí están gritando fuera la Corte, dice. ¡Más cargando, masistas! ¡Más cargando, masistas! ¡Más cargando!